No sé si hago bien, no sé si hago mal, no sé si decirlo, no sé si callar ¿Qué es esto que siento tan dentro de mí? Hoy me pregunto si amar es así, mientras algo me habló de ti Mientras algo crecí en mí, encontré las respuestas a mi soledad, ahora sé que vivir es soñar Ahora sé que la tierra es el cielo, te quiero, te quiero, que en tus brazos ya no tengo miedo Te quiero, te quiero, que me extrañas con tus ojos, te creo, te creo Te quiero, te quiero, ahora sé que la tierra es el cielo Te quiero, ahora sé que la tierra es el cielo, te quiero, te quiero, te quiero Para la tierra es el cielo y el cielo no tengo miedo, te quiero, te quiero, diré al cielo